¡Marcan, marcan! ¡El Macaneros! ¡Vamos! ¡El Macaneros! ¡Vamos! Mi mamá, que yo te siso mí A veces estamos en el cabello Toda vez, toda vez, mientras se escagaré Con besos de la siempre Mi mamá, que te guía, que yo te siso mí Marca, 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 que la cañeros Marca, 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 marca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!